Y se vuelve a ver ahora si, vamos a verlo todo el mundo Vamos a verlo todo el mundo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo ¡Ahora! ¡Hey! 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 Y llegó, y llegó, y llegó Y se llama el Perú de Lulano para que bailen y voanen Para mi gente monita, que rico guerrero señores ¡Hey! 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 ¡Ahora! El Perro de Bona 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 Buenas noches 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 ¡Uy! 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 ¡Arriba los 2, arriba los 2! ¡Uy! ¡Uy! Um! ¡Uy! ¡Uy! ¡Espera! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete! 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 Y arriba México ¿Dónde está la raza que te siente? ¡100% mexicanos! ¡Vamos! ¡Hoy a las manos arriba! 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 ¡Hoy a los americanos! ¡Ya se engancharon! ¡Seguimos con la otra compañera! ¡Blendristo que se escuchó bonito! ¡Hoy para toda la raza bailadora! Se llama la Cura Loca, compañeros, la Cura Loca, y viene, viene, viene. Saboncito, saboncito, de la música recha, del Estado de Guerrero. ¡Bárales! Sabon, sabonchevo, ahí dice. ¡Solido, salió, sal! ¡Échale! ¡Y es verdad, síblemente! ¡Viva! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!